Hola, mi nombre es Wendy y junto a mis compañeras Daniela, Mariana, Aura, Mía, Andrea, Tatiana y Sara hemos desarrollado el proyecto Conexión Social. Dentro de nuestra casa, la Fundación Casa de la Chinca, hemos logrado identificar la necesidad de darse a conocer por personas que desean donar dinero, tiempo o conocimiento a una causa social que llega a sus corazones. Sin embargo, en ocasiones no es fácil encontrar ese apoyo para nosotros o para muchas otras fundaciones que existen en nuestra ciudad. Esto puede pasar por tres razones principales. Uno, no existe un lugar que centralice la información del sector social. Dos, algunas fundaciones no cuentan con los medios para darse a conocer. Tres, en algunas ocasiones las organizaciones son de difícil acceso por cuestión de geografía, seguridad, entre otros. Por lo que las personas que quieren ayudar no encuentran otras formas de hacerlo. Todo esto hace que las ayudas y apoyos se centralicen por lo general en fundaciones grandes, reconocidas o con buenos contactos, impidiendo que muchas buenas iniciativas se fortalezcan y puedan apoyar a la población que lo necesita. Teniendo en cuenta lo anterior, nace la idea de nuestro proyecto Conexión Social, una plataforma web que busca promover la interacción entre organizaciones sociales, voluntarios y factores que de acuerdo a intereses comunes, necesidades y conocimientos pueden lograr hacer conexión y así fortalecer el tejido social de nuestra ciudad.